Tienes que tener un cuchillo en la mano para meterte para la basura, esta basura es mía y tienes que pelear con uno, con otra persona, pero en realidad después tú te vas familiarizando, vas haciendo contacto por aquí, contacto por allá. Me quemaron una casa en Guarena, yo vivía en Guarena, me la quemaron, me quemaron un ranchito, por tal buena gente metiendo a unos compinches, me robaron y después me quemaron una casa, de broma no me mataron, gracias a Dios. Desde allí hace 12 años estuve agarrando la indigencia, yo busco la ayuda, muchos no, muchos muchachos siguen ahí atrapados en el vicio, en el alcohol y no han podido salir adelante, también por la situación que los arropa y no buscan ayuda.